Ángela Aguilar es una de las estrellas juveniles más destacadas del momento, pues no solo ha sorprendido a sus fanáticos con su indiscutible talento, sino también con la asombrosa transformación que ha tenido con el paso de los años. Nacida el 8 de octubre de 2003, Ángela es la cantante más joven de la dinastía Aguilar y la nieta más pequeña de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Nacida el 8 de octubre de 2003. Demostrando que es una digna heredera del apellido Aguilar. A una semana del lanzamiento de su álbum Primero Soy Mexicana, Ángela Aguilar se colocó en el top de Latin Album Sale de Billboard y más tarde fue nominada a los premios Latin Grammy en dos categorías, Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Ranchera. Por si fuera poco, la cantante de 15 años sorprendió a los asistentes a la ceremonia al participar en el show musical con su éxito La Llorona, que hasta el momento cuenta con más de 41.000 visualizaciones en YouTube. Actualmente, la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en una de las personalidades más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 750.000 seguidores, quienes han sido los testigos principales de su transformación con el paso de los años. Aunque Ángela Aguilar aún es menor de edad, para sus admiradores no cabe duda de que se está convirtiendo en una hermosa mujer e incluso ha sido comparada con su abuela, Flor Silvestre, una de las cantantes más talentosas y bellas de la música regional mexicana. A continuación te presentamos una breve galería para que no te pierdas la increíble transformación de Ángela Aguilar, con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Angela barra baja Aguilar. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.